La imagen de Jesús Nazareno de la Puebla de Almoradiel ya está en su carroza. Los hermanos de la cofradía ultiman los detalles para que todo esté a punto, como ellos el resto de hermandades del municipio. Y es que la Semana Santa se vive con mucho fervor y devoción en esta localidad toledana. Muchos nervios, mucha ilusión de preparar a tus imágenes, las flores que vayan bonitas. Con mucha ilusión, la verdad que sí. Mucho recogimiento, mucha devoción. También, sí, por un momento especial. Algunas de estas hermandades cuentan con largos años de historia. Otras se han creado hace un par de décadas. Nuestra imagen es muy antigua. Los últimos documentos que tenemos se cree que la hermandad data de 1612. Lo que pasa es que no sabemos si la talla es la que tenemos actual, es de aquel año, o es una más moderna. Pero de cualquier manera, desde antes de la guerra civil es porque es de las pocas tallas que quedaron en Puebla después de la guerra. Jesús de Medinaceli, he escuchado que lo donó una señora procedente del pueblo, que vivía en Madrid. Tenía mucha devoción a la imagen de Jesús de Medinaceli. Y decidió donar una imagen para que estuviera en su localidad natal, la Puebla de Almoradiel. La talla más antigua, como anteriormente he dicho, es la talla del yacente, el santo sepulcro, y es de madera. La carroza en sí no es carroza, es lo que es un remolque que, bueno, pues lo mandaron a hacer ellos los que estaban. Y manualmente unos pusieron la madera, otros el pan de oro, y lo que se llama aquí en una cerca o huerto, pues lo hicieron. Pero entre gente del pueblo, de los matrimonios, a lo mejor, aunque no estaban en la directiva, pero ayudaron muchísimo. Y entonces, desde entonces se saca y la verdad que no es carroza, carroza, pero lo tenemos cariño porque la hicieron ellos manualmente. Cada hermandad se encarga de preparar sus imágenes. Todo debe estar perfecto para que luzcan con el esplendor que se merecen. Andas, carrozas, flores y luces. Un intenso trabajo que llena de orgullo a los cofrades y gracias al cual se engrandece aún más la Semana Santa Almoradiense. La verdad es que se vive muy a fondo. Estando en una hermandad sabes realmente lo que es la Semana Santa. Porque nos pasamos ahora, pues toda la semana aquí. O sea, por la mañana, el sexto de venir ahora, luego por la tarde siempre hay algo que hacer. O sea, es continuamente, pero muy bien, con mucha alegría y emoción. Sí, y es muy bonito porque cuando estás fuera no es igual, porque no sabes lo que es aquí hasta que los pasos se ponen en la calle. Es muchísimo trabajo el que hay que hacer. Pero bueno, se hace con alegría y muy bien. Siempre pensando a ver de qué manera podemos darle más belleza a nuestra imagen y haciendo cosas siempre, intentando hacer más trajes, que salga más gente. Este año hemos hecho los siete dolores de la Virgen, hemos hecho unos lienzos para que salgan los niños. Para todos ellos, formar parte de una hermandad está motivado por su fe. Pero también aseguran que es una experiencia única. Es algo, yo que sé, es algo único. Es algo único estar dentro de una hermandad y poder acompañar, como es nuestro caso, a la Virgen de los Dolores. En estos días en que la Virgen estuvo pasando todo lo que es la pasión de Cristo. Pues estos días es algo para nosotros muy íntimo, muy personal estar junto a la Virgen. Es como si tu familia hubiera aumentado. Concesa a la gente y a ese forma un vínculo muy importante y muy interesante. Todo ese largo trabajo de preparación tiene una gran recompensa. El momento más esperado por todos es en el que las imágenes salen a la calle para vivir la pasión de la Semana Santa. Es un momento emocionante. Es un momento que cuando estás preparando y eso se vive. Pero en el momento que te ves con el traje puesto de capuchino y te ves enfrente de la carroza del santo de la imagen en procesión, es emocionante. El bello se eriza y es emocionante. Eso se lleva dentro, no lo sé, los hermanos lo llevamos dentro. Entonces, no sé, es algo impresionante. Es un fervor, solo ver la imagen a nuestro Señor es algo precioso. Ese movimiento por las calles. Una Semana Santa que en la puebla de Almoradiel se vive intensamente y que llena cada uno de sus rincones de cultura, historia, tradición, religiosidad y recogimiento.